Este clima es muy fuerte ¡Cállate, estúpido! ¿Qué crees que va a pasar? ¡Se va a acabar el mundo! ¡Se va a acabar la diversión! ¡Está claro! ¡Se va a acabar todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Estamos perdidos! ¡Vendrán los ovnis! ¡De los cables de la salvación, estúpido! ¡No! ¡Los ovnis son una mierda! Son una mierda alienígena a vómito del espacio exterior ¡Cállate, pedazo de pus! Tienes un microchip en el cerebro y te están grabando todo lo que dices ¡No es cierto! ¡Oh! Están aquí ¡Puedo leerlos! ¡Puedo leerlos! ¡Su estúpida mierda alienígena! ¡Tenemos que llamarte con un doctor estúpido! ¡Un doctor estúpido! ¡Eso es lo que me hace falta! ¡Adiós! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo!